Juan Castro, manager del Boer, es considerado en Cuba como uno de los mejores receptores defensivos del béisbol de la isla. Este ex pelotero y ahora timonel de los mimados, se ha enfocado en trabajar en la parte defensiva con los cacheres de los indios. Janior Montes y Juan Blandón, al último le recomendó mejorar su mecánica de tiro a las pasas. La cuestión de llevar la mano al guante, hacia la mano de tirar, entonces llevarlo un poco alto. Y eso es lo que me ha costado hacerlo, porque mi costumbre ha sido siempre tenerlo abajo y en realidad él tiene mucha razón. La experiencia de él lo dice todo y uno tiene que llevar la mano en guantada hacia la mano de tirar y así se hace un mejor tiro hacia segunda base. La mecánica también se hace más rápido. Por su parte a Montes, que en los últimos años se ha ganado el derecho de ser el receptor de la selección de Nicaragua y ha tenido un gran crecimiento en cuanto a su juego defensivo, también le encontró debilidades. Él me ha recomendado trabajar más en lo que es la reacción de pierna. Eso me va a ayudar a sacar más rápido la bola del guante para sacar los corredores en la base. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Nos han tomado el tiempo para saber cuánto estamos haciendo con los tiros a segunda. Y eso ha beneficiado también un poco más a lo que es media ofensiva. Y pues ahora vamos a tratar de ponerlo en práctica a la hora que se diga el play ball. Montes, en la profesional anterior, militó con los Leones de León y Blandón no jugó. Sin embargo, tuvo un gran año en el Pomares 2013 al apoderarse del liderato de Jonrones con 17.